Estamos en Los Pagos de Pasco, compañero, por favor. La verdad es la alegría, es de volver a encontrarte y compartir este arte. Laucho, amigo y salina, este mundo, poesía, los sueños en un color grato y algún raro como un besato, si los versos como no, adelante pienso yo, un teléfono en el relato. Claro que sí, compañero, tenemos en el paro número dos al Andalto Callerón, en la pentolina, en el paro número tres, en cinco puntos, en el otro, decimos, y en el paro, le están en el paro número uno para el basquero. Decimos, se va en un momento a otro, me autorizó la salida, el señor Capacán de Campo, y a Andalto, en el tropicero, le dijo cómo iba a salir la reservada, se agrupó y era el hombre, se hizo misera con el rebenque, y salió fuerte el Andalto Callerón, se volvió sobre las patas la reservada, ahora le entregó la tienda, este es para nosotros, Nico Mediani, estaba festejando con el rebenque el hombre, le vio fuerte las patas arriba, cerca de tuya, sonora, campana.